hola a todos bienvenidos al canal de la investigación de traigo este vídeo tutorial es disponible las dos nuevas builds del canal beta la 22621.741 y 22623.741 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse en el like comentar el clic en la campanita para que reciban notificaciones la build 22623.741 viene con nuevas funciones activadas y la build 22621.741 viene con nuevas funciones desactivadas por defecto ok correcciones en la compilación 22623.741 en la barra de tareas optimizada para tabletas estas correcciones sólo se mostrarán si la barra de tareas optimizadas para tabletas están activadas en tu dispositivo la barra de tareas optimizada para tabletas todavía se está implementando para los windows insider y aún no está disponible para todos han solucionado el problema que provocaba que la barra de tareas a veces se colapsará cuando se debería estar expandida si no había ventanas en ejecución en el escritorio se ha corregido un problema que se producía al utilizar los gestos del borde izquierdo o derecho lo que provocaba que los widgets o el centro de notificaciones respectivamente se superpusieran o se vieran truncados por la barra de tareas se ha solucionado un problema que provocaba que la barra de tareas optimizada para tabletas bloqueara el explorer.exe si se entraba en el desbordamiento del flyout actualizaciones de la bandeja del sistema estas correcciones sólo se mostrarán si la barra de tareas optimizada para tabletas con actualizaciones de la barra del sistema está activado en el dispositivo la barra de tareas optimizada para tabletas y la bandeja del sistema todavía se está implementando para los usuarios de windows insider y aún no está disponible para todos se ha corregido un problema para que los elementos de configuración rápido puedan volver a organizarse con el toque correcciones para la web 22.621.741 y 22.623.741 se ha corregido un problema que afecta al administrador de servidores podía restablecer el disco equivocado cuando varios varios discos tenían el mismo unique id solventados los problemas de localización de algunos archivos de instalación esos problemas podrían implementar la creación de medios de instalación para idiomas distintos del inglés problemas conocidos en las build 22.621 y 22.623.741 en la parte general están investigando los informes de que el audio deja de funcionar para algunos insiders en las últimas versiones del canal beta en la barra de tareas optimizada para tabletas la barra de tareas a veces parpadea cuando se pasa de la postura del escritorio a la de la tableta la barra de tareas tarda más de lo esperado en pasar a la versión optimizada para dispositivos táctiles cuando se cambia entre la postura del escritorio y la de la tableta cuando se utiliza el gestor del borde inferior derecho para ver los ajustes rápidos la barra de tareas a veces se queda atascada en el estado expandido en lugar de salir al estado colapsado y pues bueno en descripción del vídeo te voy a dejar el blog de microsoft para que ustedes vean todas las novedades que vienen en esta actualización y pues revisen el blog a detalle ok y bueno con esto terminó este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte dale like comentar y clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye